¡Hola compañeros y compañeras de afición! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis leído en el título, os voy a responder a la pregunta que tanto me hacéis sobre cuál es el mejor pigmentante para canarios de factor rojo. Así que si te interesa, quédate que empezamos. La pigmentación de los canarios rojos, o mejor dicho, la tonalidad, intensidad o el brillo de la pluma de los canarios rojos va a depender principalmente de los siguientes factores. En primer lugar, de la marca que comercializa el pigmento, ya que no todas las marcas de pigmento tienen la misma calidad de pigmentante o tienen el pigmento en la misma proporción. Esto es un error común que suelen cometer muchos criadores de canarios rojos puesto que seguían por las proporciones o la dosificación recomendada por otros criadores sin tener en cuenta la marca o mejor dicho la pureza de ese pigmentante, de ahí que luego no sostenga los resultados esperados en la pigmentación. A modo de ejemplo sencillo para que se entienda bien, imaginemos que en el lado izquierdo tenemos un pigmentante de la marca A y en el lado derecho tenemos un pigmentante de la marca B. Pues bien, por ejemplo, si un criador añade 10g del pigmentante A a la pasta de cría y otro criador añade 10g de pigmentante B a su pasta, a pesar de que ambos han añadido la misma cantidad de pigmento, los resultados no serán los mismos, ya que el pigmentante A es puro, es decir, no contiene ningún otro elemento añadido, mientras que el pigmentante B está compuesto en un 80% por pigmentante y en un 20% por vitaminas, minerales, algún protector hepático y algún suplemento que la marca haya decidido añadir. Evidentemente, el grado de pigmentación de los canarios rojos también va a depender de la cantidad de pigmento que añadamos a la alimentación, es decir, dentro de unos límites y siempre con moderación y aportándoles cantidades controladas de pigmentante, podemos conseguir una mayor o menor intensidad de color rojo en nuestros pájaros, pero vuelvo a recalcar que el pigmento hay que aportarse con cantidades controladas para evitar provocar daños hepáticos en el organismo de nuestros pájaros. Nunca administréis pigmento, ni ningún antibiótico u otro tipo de productos similares, sin llevar un control, porque podría ser perjudicial y provocar efectos contrarios. Por poneros un ejemplo, si no le aportamos suficiente pigmento a nuestros canarios, su plumaje no llegará a tener ese color rojo tan característico e incluso puede que parte de su plumaje no se pigmente correctamente, mientras que si añadimos demasiado pigmento a la dieta de nuestros canarios rojos, podríamos provocarles problemas hepáticos, dañar su plumaje e incluso que el color de sus plumas se vuelva de un color rojo violeta. Otro factor que también influye en la pigmentación de los canarios rojos es el tipo de pigmento que utilicemos. Y ya sabéis que principalmente se utilizan la cantaxiantina o el carofil junto con el betacaroteno. El carofil y la cantaxiantina tienen un gran poder pigmentante que ayuda a que las plumas cojan ese color rojo tan llamativo, mientras que el betacaroteno actúa como mejorador del brillo de la pluma, es decir, le aporta a la pluma mayor brillo y una sensación de sedosidad. De ahí que independientemente del tipo de pigmento o de la mezcla de pigmentante que utilicemos, haya que añadir una mayor o menor proporción de cada uno para conseguir los resultados que estemos buscando. Y por supuesto, ni que decir tiene que cuanto mejor tengamos cuidados a nuestros canarios durante todo el año, más fácil será conseguir los resultados deseados, ya que los pájaros estarán sanos y fuertes y eso se nota principalmente en la pluma y en la actitud del pájaro. Así quiero que siempre os digo, no descuidéis a vuestros canarios en algunos momentos puntuales del año y mimarlos siempre de la misma manera que lo hacéis durante la cría o durante la muda. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay algunos criadores, que por suerte cada vez son menos ya que están más concienciados, que solamente se acuerdan sus canarios un mes antes de la cría y durante la cría, que es cuando le aportan vitaminas, suplementos, mejoran su alimentación y demás con la idea de que críen mejor y sin embargo el resto del año no los tienen, por decirlo de alguna manera, suficientemente bien atendidos y esto pues claro, al final se nota en el plumaje del pájaro, en su estado general y en la cría del año siguiente. El quinto punto que también influye en la pigmentación de los canarios son las condiciones del aviario, ya que no necesariamente las condiciones que reúne un aviario se reúnen en otro. Por poneros un ejemplo, la humedad, la temperatura, la iluminación o la ventilación son factores que en cierto modo influyen en la pigmentación de los canarios rojos de manera indirecta, ya que estos parámetros adelantan o retrasan o alargan o acortan el periodo de muda de los pájaros. Por otro lado, la línea genética de los canarios también es un factor condicionante en la pigmentación de los pájaros, ya que si por ejemplo un creador ha ido trabajando año tras año a los canarios rojos en función del hipocromo, es decir, del color de su plumaje, pues será más fácil que este creador consiga mejores resultados que un creador que simplemente ha criado a sus canarios por gusto, por afición o por hobby, sin tener en cuenta la pigmentación. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que dando la misma pasta con el mismo pigmento unos pájaros u otros, puede que no consigamos el mismo grado de pigmentación. Por supuesto, otro factor de que depende de la pigmentación de los canarios, es de la alimentación que le aportemos a nuestros canarios durante todo el año y especialmente durante la cría en la muda. La pigmentación de los canarios rojos, al igual que la pigmentación de otro tipo de canarios, deberá cubrir siempre sus necesidades básicas para garantizar el correcto estado de salud de los pájaros y que no tengan ningún tipo de déficit nutricional que pueda derivar en la aparición de enfermedades o de otro tipo de problemas. Es decir, los canarios, independientemente de si criamos canarios rojos, amarillos o blancos recesivos, deberán tener siempre a su disposición una buena base de mixtura de semillas que le aporten las proteínas, minerales y aminoácidos que necesitan y una serie de complementos alimentarios, como por ejemplo el hueso de jibia, algunas frutas, verduras o plantas del campo o incluso la pasta de cría en la que añadimos otro tipo de productos o directamente los pigmentantes con los que pretendemos pigmentar a los canarios. Además, determinados tipos de alimentos y semillas, especialmente las semillas oleaginosas o que tienen un porcentaje mayor de grasa como por ejemplo la linaza, el cártamo o el cañemón, van a mejorar la coloración del plumaje ya que estas grasas van a favorecer la correcta absorción del pigmento en el canario. Por último, si añadimos los pigmentos junto a la pasta de cría, nos debemos asegurar que la pasta de cría que le estemos aportando a nuestros canarios sea completa y equilibrada y por supuesto que sea apetecible para los canarios, ya que si a los pájaros no les gusta o no se la comen, evidentemente no se van a pigmentar o no van a pigmentarse como nosotros queremos porque no están tomando el pigmento suficiente. Por lo tanto, ¿qué os quiero decir con todo esto que os he ido comentando anteriormente? Pues que realmente no hay un pigmentante único universal para canarios rojos, es decir, no podemos afirmar que un pigmentante sea mejor que otro, ni que haya una fórmula única para pigmentar a los canarios rojos, sino que cada creador utiliza una fórmula u otra en función de todas las condiciones que os he ido comentando anteriormente. De esta forma, con el paso de los años, los creadores tras hacer muchas pruebas en sus aviarios, consiguen dar con la clave el tipo y las proporciones justas que le van bien a sus canarios y que realmente no tienen que ser igual en unos aviarios que en nuestro, pero que sin embargo lo podemos tomar como referencia a modo de orientación para saber en qué dosis o en qué porcentaje nos podemos mover. Finalmente, por aquí arriba y debajo en comentarios os dejo el enlace al vídeo en el que hablábamos sobre pigmentantes para canarios rojos para que le echéis un vistazo y con esta información y la que aparece en el vídeo, pues más o menos sepáis cómo pigmentar canarios rojos. Espero que te sirva el vídeo, si es así dale a like y compártelo con tus amigos para que también les pueda ayudar. Si es la primera vez que ves alguno de mis vídeos, te invito a que te suscribas de forma gratis, pulsate este botón rojo que aparece por aquí para que puedas recibir nuevos vídeos cada semana, por aquí te dejo un vídeo que te va a interesar y como siempre, les espero en el próximo vídeo.